Continuarán recibiendo los beneficios de pagos de becas a partir de esta semana personas de la tercera edad y con alguna discapacidad, entre ellos los recién registrados al programa federal, indicó Ingrid Yamilet Alcudiamérito, encargada de despacho de la Dirección de Programas Integrales para el Desarrollo en Cozumel. El día de mañana vamos a iniciar con la entrega de órdenes pago por medio de Telecom para el programa de adultos mayores y las personas con discapacidad. En esta situación invitamos a todos los adultos mayores que saben que cobran por este medio a que estén al pendiente de sus teléfonos porque se les estará comunicando el día de hoy en qué día, fecha y horario les toca acudir a la sucursal para recoger su planilla y por el mismo medio estar cobrando. Agregó Alcudiamérito que un promedio de 800 personas serán beneficiadas. En tema de adulto mayor son aproximadamente 500 personas y en el tema de discapacidad son aproximadamente 300. Antes de concluir comentó que de igual manera el próximo lunes 17 del mes en curso se estarán cubriendo estos apoyos a los adultos mayores y con alguna discapacidad. También el lunes también vamos a iniciar con el tema de pagos por medio de planillas. Esto va a ser en el domo del Parque Municipio Libre de la Colonia Meridiano Zapata. Va a ser el lunes 17 igual en un horario de 9 de la mañana aproximadamente hasta 2 de la tarde. Igual hay que estar al pendiente de los teléfonos de todos los abuelitos y todas las personas con discapacidad que pues saben que cobran por este medio porque se van a estar comunicando con ellos para informarles en qué horario deben de acudir, qué deben de llevar y pues todo lo demás para poder cobrar ahí en mesa de atención. Gracias.